Con permiso, ¿será finalmente el Cristo de la Corona, quien presida el Vía Cruz y de las hermandades de la ciudad más hermosa del mundo? Era de esperar y era también de sentido común. Hoy, de todas formas, queremos perder el sentido aquí en este plató para ti, porque no es común abrirse el pecho en un programa de televisión y que tú le veas las entrañas a la historia de nuestra Semana Santa. Mira, no sé qué pasará en la Semana Santa del año que viene. Tengo una intuición. Sí sé que dentro de ti cabe mucha esperanza y caben muchas historias de la Semana Santa. Por eso hoy vamos a hablar de un hombre que fue capaz, qué talento, de por sí mismo sacar de la materia algo que hoy tiene alma propia. Se llama Jesús despojado de sus vestiduras y hoy le vamos a dedicar un programa que no deberías perderte. Aquí arranca la pasión. De frente. ¡Ven! Y siempre de frente. No tire, borra. Es izquierda delante. Más izquierda delante. Bueno, de acá de frente. Venga, no vamos, venga. Venga, no vamos, venga, no vamos. Derecha delante. Tira más el brazo, vale. Venga, con el valiente. Nos vamos, saludos, nos vamos. Venga, vamos. Venga, no vamos. ¡Gracias! 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 Señoras, señores, buenas noches. Que no sé yo el día que tuviste cuánto te tocó o no de lotería, sí sé que ha llegado la pasión a tu vida, a tu salón, a tu dormitorio. A intentar alegrarte un poquito esta noche de martes. Déjame primero que reconozca la tarea, la labor de mis compañeros de esta casa. La persona que está realizando en directo este programa ahora mismo ha venido hoy a las 7 de la mañana a trabajar, por ejemplo, más compañeros también, para ofrecerte la lotería, el sorteo de lotería, a ti y a todos los andaluces en directo. Son ahora las 9 y algunos minutos, 6, ¿no? Tengo yo, 7. Y sigue aquí el compañero José Mas. Así es que muchas gracias. He de reconocer y yo quería que tú lo subieras. Detrás de la televisión se dice que hay magia. Hay también mucha honradez y mucho trabajo. Yo estoy muy contento por mi Cristo de la Corona y contento de que tú te hayas acordado de mí durante todo el día y me hayas felicitado. Estoy muy feliz. ¿Cómo lo estarías tú o lo has estado cuando te tocó? Manolo, usted va muy buena noche. Buenas noches, Víctor. Hoy vamos. Muchas gracias. Hoy hablamos de un Cristo, hemos dicho Cristo de la cárcel. Hay un Cristo en Mairena del Alcor, que es el Cristo de la cárcel. Este es el Cristo que se hizo en la cárcel. El Cristo que se hizo en la cárcel. Además tiene una historia bonita, muy bonita por detrás. Además es un Cristo muy especial lo que lleva el Cristo del compás ahora mismo en Morbiedro, que empezó en otro sitio pero que realmente guarda en sus entrañas una historia maravillosa que vamos a desgranar esta noche aquí en el programa de la pasión para todos vosotros. Se acerca la fecha, es verdad, tú lo intuyes o lo sabes y yo te lo confirmo. Se acerca la fecha y te van a decir cuál es la realidad de la Semana Santa, del año que viene. Ana Anterría, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Pues sí, la realidad que todos pensamos pero que todavía no tenemos noticia oficial, por lo menos. Se ha suspendido, de hecho, la feria de abril del año que viene, pero todavía no es oficial que se hayan suspendido las procesiones de la próxima Semana Santa. Y sobre eso queremos preguntarte, ya tenemos abiertas las redes sociales como siempre, como cada martes, arroba la pasión 7TV. Queremos saber tu opinión. A tu juicio, ¿crees que las autoridades deben anunciar ya la suspensión de las procesiones de cara a la próxima Semana Santa en el año 2021? Te leemos, arroba la pasión 7TV, por ejemplo, nos dice Esther Doncel, mi opinión es la siguiente, sabemos de sobra que no vamos a poder ver ninguna imagen en la calle. Imagino que las iglesias, las hermandades harán lo que cada una crea oportuna, pero sí se ha anunciado que no va a haber feria y es más tarde, ya deberían anunciar que Semana Santa tampoco. Javier Jiménez Rey, si han suspendido las ferias, ¿qué motivos hay para no suspender la Semana Santa? No entiendo el motivo para no hacerlo público. Toni Márquez, pues yo no lo anunciaría todavía, es cierto que la razón nos hace darnos cuenta que no habrá desfiles procesionales en la Semana Santa de 2021, pero estamos en tiempos de esperanza y de ilusión y deberíamos mantenerla hasta el final, ya que quizás las cosas cambien, nos dice él. Y como cada martes también vamos a sortear un lote de productos de incienso, el cautivo, como el que tenemos en la mesa, entre todos los que acierten a la siguiente pregunta que lanzamos en Twitter. ¿Desde qué templo realizó su primera salida procesional, la hermandad de Jesús despojado y en qué año fue esa primera salida procesional? Nos tiene que decir desde qué templo salió y en qué año, por primera vez Jesús despojado. En Deimplan, tu clínica de confianza tiene las soluciones para tu sonrisa, además tiene centros en Bollíos de la Habitación, en Gines y en el barrio Amate. Este mes de diciembre además, un descuento creo que el de 12% Manolo puede ser. En todos sus tratamientos, el 12%, además Víctor, te garantizan todas las medidas de higiene, trabajan con compañías aseguradoras, formas de pagos a tu medida y por supuesto la primera revisión y el diagnóstico gratuito. La primera persona que recibimos esta noche en La Pasión puede un domingo de ramos ver pasar al Señor de Jesús despojado de su vestidura y exclamar, a ti te hizo mi abuelo. Debe ser hermoso eso, ¿verdad que sí? May Perea, buenas noches. Buenas noches. Necesito saber cuál es la principal devoción que hay en tu corazón. Bueno, he de ser sincera, la primera es la Macarena. Después viene el gran poder, pero Jesús despojado siempre tiene un hueco grandísimo en mi alma. Pero tú cuando estás así como a pura isla, la esperanza. La esperanza. La esperanza no me lo puedo evitar. A mi abuelo también. La primera vez que la vi me llevó mi abuelo. Tendría yo siete, ocho añitos. Y me llevó a ver la Macarena por la mañana. A mi prima y a mí, a las dos. A las dos nietas. Ahí está ella licenciada en Bellas Artes. Ahora te hablo de ella y de su empresa con sus hermanos. Es una artista y además nieta de artista de don Antonio Pérez Sánchez del que vamos a hablar mucho esta noche. La noticia cofrade de las últimas horas es, como tú sabes, Ana Enterría, la designación del Cristo de la Corona como imagen titular de las cofradías que va a presidir el Viacrucis en la Catedral justo hoy, dentro de dos meses. Tienen los hermanos de la Corona poco tiempo y mucha ilusión, Ana. Hombre, mucha ilusión y a todos nos ha hecho mucha ilusión tener ya elegida la imagen que presidirá el próximo Viacrucis de las hermandades. Será el Santísimo Cristo de la Corona. Así lo ha decidido este lunes la Junta de Sección de las Hermandades de Penitencia. Del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. El Viacrucis tendrá lugar, pues dentro de dos meses, el primer lunes de cuaresma, que será el 22 de febrero, en la Santa Iglesia Catedral. Se trata de una excelente talla anónima sevillana de la segunda mitad del siglo XVI que procesiona en la noche del Viernes de Dolores desde la Parroquia del Sagrario, aunque por obras en este templo aledaño a la Catedral, se encuentra en la SEO Hispalense, en concreto se encuentra en el Trascoro Catedralicio. Así que él presidirá ese Viacrucis de las hermandades del año que viene. Debe estar feliz, muy feliz a esta hora de la noche en directo. Hoy ha sido su día de la fortuna, desde anoche, ¿verdad? No habrá parado el teléfono y sobre todo los latidos de su corazón. Hermano Mayor del Cristo de la Corona, Alejandro Mateo, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bueno, ¿cómo va ese corazón? Bueno, pues todavía algo agitado, pero bueno, feliz y contento por cómo se han desarrollado las últimas horas. Parece, hermano Mayor, que hay una dosis muy alta de sentido común en esta decisión. Por parte del Consejo, todavía se dan unas condiciones muy concretas, ¿verdad, del Cristo de la Corona? Bueno, pues sí. Yo creo que al final ha imperado el sentido común. Y bueno, hombre, son unas circunstancias un poquito duras y desgraciadas, pero que el Señor así lo ha querido. Y estoy seguro que él sabrá recoger el próximo día 22 de febrero todas aquellas plegarias y aquellas necesidades que hemos tenido todos los cofrades durante todo este año. Con lo cual, pues bueno, tengo también una sensación de responsabilidad importante. Pero bueno, estaremos todos los hermanos y esta familia de la hermandad dispuestos a dejarlo todo preparado para que sea un gran día para todos los cofrades de Sevilla. Porque, ¿de qué se trata, Alejandro? ¿A partir de ahora qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer la hermandad? Bueno, pues en principio de momento ponernos a disposición tanto del Consejo General de Manda y Cofredía y del Cabrillo Catedral. Y bueno, vamos a estar un poquito expectantes a cómo se van desarrollando los acontecimientos y la situación, que ya sabemos que hay muchísima incertidumbre. E intentaremos, en la medida posible, pues que el acto sea lo más normalizado posible. Entendemos, yo creo que es una cuestión que todos sabemos que tenemos que estar expectantes a las circunstancias como vayan evolucionando. Será una procesión interna en las naves catedralicias, entiendo. Hermano Mayor, ¿de quién se acordó anoche Alejandro Mateos cuando recibió la llamada del presidente del Consejo? Bueno, pues de muchísimas personas, de muchísimas personas. En primer lugar, me acordé muchísimo de don José Gutiérrez Mora, que, bueno, que en paz descanse y que fue el origen de todo. Y aún recuerdo cómo nos encontramos a la imagen antes de la restauración en la capilla y que nos iba a decir que después de un tiempo, pues, lo íbamos a ver presidiendo el acto del Vía Crucis. Me he acordado también, por supuesto, del arzobispo. Son días complicados y, bueno, y allí, pues, elevamos una petición especial para que el Señor lo ilumine y le dé fuerza, pues, en estos días tan complicados. Y estoy seguro que podrá estar con nosotros ese día. Hermano Mayor, no sé, imagino, claro, ¿sois conscientes de que vais a hacer historia como hermandad? El Santísimo Cristo de la Corona va a presidir el Vía Crucis de un año en el que no va a haber cofradís, un año de la pandemia, pero va a haber Vía Crucis. Vais a hacer historia en la hermandad y en Sevilla, en la historia de Sevilla. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, el hecho de hacer historia, me hubiese gustado que las circunstancias hubieran sido otras. Pero, bueno, la situación es la que es y, evidentemente, no podemos desentendernos que, efectivamente, se trata de una situación muy especial. Y yo estoy seguro que el Señor estará a la altura de lo que el mundo cofrade necesita en estos momentos, que es verdad que todos sentimos muchísimo vacío y necesidad de poder estar junto al Señor. Y, bueno, la hermandad hará todo lo posible para que esté como Él quiere que estemos todos ese día. ¿De qué manera, hermano mayor, debe repercutir, tener incidencia, este culto público de todas las cofradías en el seno de la hermandad de la Corona? ¿De qué manera debe afectarnos y qué frutos se deben o se esperan recoger? Bueno, yo creo que estamos todos viviendo momentos de grandes cambios, de grandes cambios. Se nos acerca ahora un momento de cuarema, de conversión, y debemos todos recogerlo con ese espíritu de conversión y abrir una nueva etapa en nuestras vidas. Y necesitamos para ello la presencia del Señor que nos ilumine en este nuevo andar. Y estoy seguro, estoy seguro que Él nos inspirará y sabrá velar por todos nosotros, por nuestra familia, por todos aquellos que ya no están con nosotros, y poder llenar en algo ese vacío tan grande que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Me quiero acordar también de toda esa labor donde nos hemos centrado todas las hermandades durante todo este año, de caridad, de obra social, y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en eso. Y ahora lo que sí tenemos que hacer es eso, acercarnos al Señor y pedir y darle gracias porque estamos ahí y que nos ofrezca un mundo nuevo que se nos abra ahora. Estamos hablando de una imagen que, bueno, como todos sabéis, desde el mismo corazón de la ciudad, pues ha vivido desde el siglo XVI con toda la ciudad, muchísimas situaciones parecidas a esta, y estoy seguro que una vez más volverá a hacer triunfar la vida sobre la muerte. ¿Cómo van las obras de la parroquia del Sagrario? Bueno, todos sabemos que la incidencia de la pandemia sobre el turismo es muy importante, y eso es una cuestión que a la catedral y a la parroquia le afecta de una manera muy directa. Con lo cual, desgraciadamente, las obras de momento se han paralizado, y en la medida en que las cosas se vayan resolviendo y se vayan normalizando, pues volveremos a retomar la obra y, bueno, esperemos que sea más temprano que tarde. Sabemos ya, por último, hermano mayor, ¿sabemos si el Señor está recibiendo algunas visitas de más en estas últimas horas, allí en el Trascoro, al pie de la Virgen de los Remedios, en la catedral? ¿Recibe ya el Señor algunas visitas más con esta noticia o no? ¿O sigue igual de tranquilo él? Sí. Está claro que los horarios de la catedral son los que son, pero me consta que desde primera hora que abre la catedral a las ocho de la mañana, el Señor empieza a recibir la visita de hermanos y devotos, y especialmente desde hoy. Hoy, precisamente, hemos estado allí y lo hemos podido ver directamente. Hermano mayor, gracias por atendernos esta noche. Enhorabuena de corazón. Y, bueno, aquí estará siete, ¿no? Y la pasión para contar lo que venga bien. Un abrazo grande en el Señor, ¿eh? Un abrazo. Igualmente, igualmente, Víctor y a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Hermano mayor de la pasión, que alegría, de Cristo a la corona, de la pasión, que alegría, ¿verdad? Hombre, y además... Y escuchar, pero además con ese temple propio del estilo de la hermandad. Sí, totalmente. Su característica. Sin alaranza. Su manera de ser. Y a mí me emociona mucho porque creo que además se va a dar a conocer una talla que quizás está un poquito, a lo mejor, de helado, y ahora va a haber muchas más personas que se van a acercar a conocer al Cristo de la corona, que tiene mucho valor y tiene algo, tiene una unción especial que yo creo que van a conocer muchas personas que antes, a lo mejor, pues no se fijaban. Ha hecho mención, recuerdo, el hermano mayor de la corona, a nuestro arzobispo. No lo está pasando bien y así lo ha testimoniado en una carta pública a los fieles, al clero en general. Él mismo confiesa que se encuentra débil y que le ha pedido al Vaticano que acelere el proceso, Manolo, en una carta. Es así. La semana pasada el arzobispo ha sido una carta pública donde, evidentemente, pues mostraba su malestar, su dolor en su estado de salud. Ya anteriormente, en verano, había comunicado su intención de que su mandato, el Vaticano intentara acelerar lo máximo posible ese cambio en lo que es la diócesis de Sevilla. Pues la semana pasada, el día 18, pues nos sorprendía esa misiva donde realmente, pues, nos decía el estado en gravedad que se encontraba el señor Arzobispo, y a don José Aseo. Así fue la misiva de don José al clero y a todas las personas en sí. 18 de diciembre de 2020. A todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y laicos de nuestra archidiócesis. Queridos hermanos y hermanas, junto con mi saludo cordial y fraterno, quiero compartir con vosotros mi situación, agravada hace aproximadamente un mes. Como sabéis, el 26 de junio del año pasado, sufrí un grave problema ocular en el ojo izquierdo que me conservó la vista periférica, pero no así la visión central ni los detalles de las cosas. En consecuencia, no puedo leer ni escribir. El pasado 13 de noviembre tuve un problema semejante en el ojo derecho, con una hemorragia masiva, infección y dolores enormes, casi insufribles. He sido operado dos veces de este último ojo sin encontrar de momento una palpable mejoría. Lo más probable es que no lo recupere. Agradezco de corazón al excelente servicio que me están prestando los oftalmólogos, con gran generosidad y entrega. No os oculto que estoy sufriendo mucho, como nunca sospeché. Todo lo acepto como permitido por nuestro Padre Dios para mi purificación y santificación. Todo lo ofrezco por la Iglesia, por la diócesis a la que me ha tocado servir, por los sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y laicos. Pido al Señor que mi sufrimiento no sea estéril y que se convierta en fuente de energía sobrenatural para la Iglesia, la archidiócesis y cada uno de nosotros. Ahora estoy comprendiendo mejor que nunca el valor altísimo de la cruz, en la que el Señor quiso demostrarnos palpablemente cuánto ama a su Padre Celestial, a la humanidad y a cada uno de nosotros. Ahora estoy entendiendo que no puede haber santidad, ni fidelidad, ni fecundidad apostólica sin amor a la cruz, sin amor al Crucificado y sin nuestra identificación con Él. Mi oración en esta temporada es la oración del pobre, oración de alabanza, de agradecimiento y de intercesión, con el corazón lleno de nombres, todos vosotros los hermanos que la Iglesia me ha confiado. Puesto que no puedo rezar el oficio, rezo las cuatro partes del Rosario y siento la compañía y la ternura de la Santísima Virgen, la buena madre de los sacerdotes. Lógicamente mi acción pastoral está muy mermada. Agradezco a los colaboradores más inmediatos, Vicario General, Canciller Secretario y Vicarios Episcopales, su ayuda generosa y su suplencia. Yo procuro colaborar con ellos con la oración constante, que es una forma eminente de servir pastoralmente a nuestro pueblo. Dadas mis circunstancias, he pedido a la Santa Sede que acelere el trámite de mi sustitución. Mientras tanto, debéis seguir con el tajo con la misma entrega e ilusión de siempre. Los obispos pasamos. Sois los sacerdotes los que dais continuidad a la acción pastoral y los que tenéis que mantener en hiesto el pabellón de la fidelidad, la caridad pastoral y la entrega a vuestros fieles. Rezad ya, desde ahora, por el nuevo pastor que la Iglesia pronto nos enviará, para que el Señor le conceda las entrañas, el estilo y el corazón del buen pastor, que no vino a ser servido, sino a servir. Rezad también por mí, pedid a la Virgen que dulcifique un tanto mis sufrimientos. A todos os envío un abrazo fraterno y mi bendición. Afectísimo en el Señor. Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla. Pues lo dice muy claro, además abiertamente, y yo creo que hace bien en decir esto de manera pública. Apúntate el 13 de enero, no tiene nada que ver con él, porque ese es el día clave en el que te van a contar seguramente lo que tú estás esperando. A ver, Ana. Pues sí, será el próximo día 13 de enero de 2021, la fecha elegida para la reunión del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, con los nueve presidentes de los consejos de las capitales andaluzas, Majeres de la Frontera. Una reunión para proyectar una nueva Semana Santa sin procesiones, marcada de nuevo por la pandemia de COVID. Así lo dejó entrever el presidente de la Junta de Andalucía en unas declaraciones el pasado día 18, donde textualmente decía todo parece indicar que no habrá procesiones esta Semana Santa en Andalucía. Las autoridades sanitarias también ven muy complicado, tan solo tres meses, a tan solo tres meses, organizar una Semana Santa que genera tantas aglomeraciones de decenas de miles de personas. En la provincia de Sevilla, la suspensión de las procesiones se oficializará a través de un decreto del arzobispado a nivel provincial. Así que el próximo 13 de enero es el día elegido para la reunión. En la actividad de las hermandades el pasado domingo hubo elecciones en San José Obrero. Manolo. Pues sí, ha habido elecciones en la hermandad de San José Obrero, la hermandad de vísperas, donde el hermano mayor, Juan Manuel Bortelano García, ha sido elegido en un censo de 80 votos de hermanos que fueron 79 a favor y uno en blanco. Se abre un nuevo periodo de cuatro años donde se van a concluir grandes proyectos que tiene abierto la hermandad, como es ese Paso de Palio, el Paso de Cristo, ese proyecto del Paso de Cristo y muchas cosas en esta joven hermandad de San José. Apúntate la gala especial Navidad de los Gitanos que te la vamos a ofrecer además en esta casa. Ana Terri. Pues sí, estén preparados porque va a ser muy especial. Es el programa especial para Nochebuena, la hermandad de los Gitanos y 7 Televisión de Sevilla. El próximo 24 de diciembre a las 10 de la noche va a emitir esa gala especial que se va a llamar Navidad de los Gitanos. En ella y con el fin de ayudar a la Bolsa de Caridad de la Hermandad de la Madrugá y en concreto al proyecto Al Prójimo como a ti mismo, con el que colaboran con el Economato del Casco Antiguo, podremos disfrutar desde el santuario de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronadas, de la actuación de artistas de la talla de Joana Jiménez, el Borrico de Jerez, Anabel Valencia, Luis de Chimenea, Virginia Mellado, Manuel de la Tomasa o Pedro el Granaino, con las guitarras de Romero Pantoja y Raúl el Perla y la percusión de Agustín Genque, en una gala navideña donde el Villancico Gitano será el protagonista y donde esperamos contar contigo para que colabores a través de Transferencia Bancaria o a través de Visum con este proyecto que tanto bien hace. La gala se emitirá el próximo jueves, Nochebuena, a las 10 de la noche y también el día de Navidad, el viernes 25 de diciembre a las 7 de la tarde, así que vive la Navidad de los Gitanos en 7 Televisión de Sevilla. La hermandad de San Benito podría darse por primera vez en la historia que una mujer sea elegida hermana mayor. Efectivamente, ha sido Carmen Candela la que ha dado este paso hacia adelante, donde podrá ser la primera hermana mayor de la Corporación del Marte Santo. Las elecciones se celebrarán en el mes de junio del año 2021 tras la dispensa de prórroga concedida por la pandemia del COVID-19 en el pasado 2020. Carmen Candela forma parte de la Corporación desde pequeña, su padre fue capataz de la cofradía y su hermano actualmente está al frente del paso de misterio. Bajo el lema, caminemos hacia la hermandad soñada, ha anunciado su intención de presentarse tras una decisión muy meditada y con la que ha querido salir de su zona de confort para que esa hermandad que soña se convierta en una realidad. Esta noche, y tú lo sabes bien, tenía que haberse producido la última procesión del año en esta ciudad y muy cerquita además de este plató. No ha podido ser, pero la hermandad del Rocío de Sevilla hace algo hermoso. Pues sí, debería estar procesionando esta noche la lotera cariñosamente llamada la Virgen del Rocío de El Salvador de Sevilla. No ha podido ser este año debido a la pandemia de COVID, pero la Corporación está celebrando su anual triduo y esta noche tras la función tendrán un acto de veneración. La filial de Almonte también ha preparado para la ocasión una película documental sobre la historia de la Virgen del Rocío de El Salvador. En dicho audiovisual, realizado por Carlos Valera, que se va a estrenar esta misma noche a las 11 de la noche en el canal de YouTube de la Corporación Rociera, se podrá conocer lo que hay detrás de esta imagen que el próximo año cumplirá 100 años de su hechura, de la que unos consideran que es de Sebastián Santos y otras de Castillo Lastruz. Y este documental se va a emitir a las 11 de la noche y podremos salir de dudas con un trabajo interesante y apetecible. Confitería, pastelería, Los Ángeles, el sabor de siempre también en Navidad. Y además en esos sitios que tú conoces bien, en la calle Adriano, en la calle San Pablo, en los Bermejales, ahora en Almirante Apodaca, sobre todo en tu paladar, Los Ángeles, Manolo, qué rico. Rones, mantecaos, los troncos de Navidad y cuando va llegando la fecha de Reyes, el roscón típico de Reyes y que ellos por supuesto tienen un especial cuidado y una atención contigo. Te puedes llevar también de pedido a domicilio en www.confiterialosangeles.com, la confitería de pastelería de Los Ángeles, la dulcería del cielo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, prepárate, porque esta noche vamos a hablar de un Cristo que se hizo en la cárcel con su nieta. Hoy va al programa sobre la vida y la obra de Antonio Perea. En directo, hoy hemos recibido muchas visitas y muchos regalitos. Ahora te lo cuento. Lo primero que quiero saber, fíjate, no me interesa tanto lo que tú piensas, eso es tuyo, a mí me da igual. Sí me interesa lo que tú sientes, eso sí me gusta más saberlo. Y quiero saber qué sientes tú cuando se habla del futuro de la Semana Santa inmediata. A ver, Ana. ¿Deberían las autoridades anunciar ya la suspensión de las procesiones del año que viene de Semana Santa? Eso te estamos preguntando. Arroba la pasión 7TV, por ejemplo, Ernesto nos dice, creo que sí, ya que desde hace tiempo se sabe que no habrá procesiones en la calle y no deberían jugar con los sentimientos de los cofrades. Néstor Rufino, creo que de momento no es posible que haya procesiones mientras siga habiendo contagio. Yo creo que sería mejor que lo decidieran las hermandades, anteponiendo el bien común y la salud a las procesiones. Elisa, creo que si ya han suspendido la feria y sabemos y nos hacemos a la idea que este año tampoco tendremos a nuestras hermandades en la calle, pero seguro que vosotros estaréis ahí llevándola a nuestras casas. Saludos y felices fiestas. Ignacio Castizo, cuanto antes mejor para todos, aunque si todavía no lo han hecho oficial es que no lo tienen del todo claro y están todavía barajando posibilidades. Tony Bético nos dice, no, pues esto se trata de un acto de fe y no hay que perderla hasta el último momento. Ana Campos es algo inminente. Primero la feria, lo siguiente será la Semana Santa y aunque nos duela es lo más sensato. Los cofrades sabremos esperar sin perder la esperanza. La salud es lo primero. Recordamos Ana la pregunta que hacemos hoy. Pues mira, hoy estamos preguntando, nos tienen que decir, ¿desde qué templo realizó la hermandad de Jesús de Espojado su primera salida procesional y en qué año ocurrió esa primera salida de Jesús de Espojado? Escucha esto atentamente. Finales de los años 30 en esta ciudad, época conflictiva, un joven autodidacta con mucho talento, esculpe, talla, gubia en la cárcel provincial de Sevilla, lo que es hoy una realidad en la fe de muchas personas. Sucedió entre 1938 y 1939. El joven artista, autodidacta y talentoso Antonio Pérez Sánchez gubia en un taller de la cárcel provincial de Sevilla la imagen que hoy conocemos de Jesús despojado de sus vestiduras. Había ingresado en prisión en 1937 después de participar en unas barricadas que los vecinos de San Marcos habían montado al objeto de defenderse del avance de las tropas de Podellano. Cuentan que el delito de Perea fue colaborar con los pertrechados llevándoles agua y comida a la posición de resistencia, especialmente a sus conocidos y vecinos. Perea, un joven entonces de 26 años, era vecino de la sevillana calle Vergara. La denuncia de alguien que quería verlo en prisión se encargó de que llegara el día. Antonio fue arrestado y llevado a la cárcel. Pasó por muchos sí desconcertantes momentos, temores, dolores y sufrimientos. Llegó a conocer su sentencia como reo de muerte y estuvo esperando hasta 10 meses en la antesala de una posible ejecución. Si bien su proceso fue revisado y finalmente su condena quedó en 14 años, 8 meses y un día de prisión. Antonio Perea fue trasladado en 1940 desde la prisión provincial hasta el campo de concentración de los Merinales, en la finca La Corchuela, para trabajar en varias tareas en el canal de los presos. Se le concedió una libertad atenuada. La imagen de Jesús despojado ya había sido entregada y tallada previamente en la cárcel en la que Antonio Perea se había enfrentado a miradas, pánicos, ojos tristes, vidas al borde del abismo, en definitiva. Ya hemos dicho que esto sucede entre los años 38 y 39. Dicen los especialistas que todo el dolor de la soledad de la prisión, de los hombres que vio e incluso lo que sintió el autor, está plasmado en el rostro de la imagen que hoy es titular de la cofradía del Domingo de Ramos. El domingo 26 de marzo del 39 fue bendecida la imagen en la iglesia de los Servitas. Lo hizo el provisor de la diócesis, Jerónimo Armario, pero Jesús despojado de sus vestiduras no hizo su primera estación de penitencia hasta el Domingo de Ramos y los días 6 de abril de 1941. Lo hizo desde los terceros. Las primeras décadas de la hermandad no fueron para nada fáciles. Se impuso la razón con el tiempo y la hermandad demostró su capacidad a pesar de llegar a tenerlo todo en contra y en medio él. Hoy Jesús despojado de sus vestiduras sigue siendo aquel Cristo tallado en la cárcel y amado en el molviedro, medio desnudo, humilde y seguro en su bondad del poder del cielo. Lo talló un hombre muy capaz, virtuoso, artista desde su nacimiento. Dicen que nadie le enseñó casi nada. Tal era su talento y capacidad. Hoy hablamos del Cristo de la cárcel, el Hijo de la Virgen de los Dolores y Misericordia, una imagen del Señor que refleja todo el dolor que vio, sintió y sufrió. Antonio Perea Sánchez Y aquí su nieta. A ver, May Perea, ¿qué siente uno cuando ve un vídeo como este? Que le recuerdan a su abuelo de manera breve, resumida. Hoy le vamos a hacer un homenaje, pero ¿qué ha sentido? Lo primero que te pasa por la cabeza y te estremeces, te estremeces entero, te haces chiquitito y piensas y recuerdas todo lo que él ha pasado, todo lo que realmente has comentado que ha vivido. Cosas que realmente creo que por mucho que hablemos, por mucho que podamos tratar de expresarlo, si no lo vives, no creo que nadie pueda saber lo que es pasar por algo así. ¿Tienes algún, May tú, algún recuerdo de él, cierto, real, tangible, alguna caricia, un beso, un olor? Bueno. ¿Qué recuerdas de él, del abuelo? Del abuelo recuerdo mucho. ¿Sí? Recuerdo muchísimo. Era un hombre cariñoso con sus nietos, era cariñoso. También recuerdo a su genio, que también tenía, también tenía, tenía mucho carácter. Yo creo que tanto llevaba una cosa como otra, era equitativo en ese aspecto. ¿Quién fue para ti, además tú con el tiempo, fíjate, tú eres hoy artista, ¿quién fue Antonio Perea como artista? Bueno, yo lo primero que recuerdo de Antonio Perea es al abuelo siempre rodeado de esculturas, de herramientas, de todo tipo de cosas. O sea, barro, escayola, siempre las manos hasta aquí manchadas. Lo recuerdo, lo recuerdo siempre el torso desnudo cuando trabajaba con un pantalón aquí de vestir, además, porque era lo que usaba siempre, un pantalón de vestir y sus tirantes cogidos para que no se le cayera. O una cuerda, si no encontraba a los tirantes, una cuerda. Cualquier cosa servía para ponerse a trabajar. Pero él siempre procuraba llevar pantalones de vestir, no vestía otra vez. ¿Por qué coinciden más todos los autores en que, para no tener una formación debidamente reglada, era una persona con mucha capacidad? Bueno, él desde pequeñito se cría en un barrio que es de artistas. Realmente, los estudios, es verdad que te dan mucho si tú te aplicas, ¿no? Y lo que sobre todo, todos te dan algo muy rápido. O sea, las carreras se hacen y aprendes muy rápido. Él tenía muchísima capacidad. Una persona que siempre quería aprender, una persona que siempre quiere aprender, aprende rápido. Y aprende sí o sí preguntas. Y si tienes la suerte de tener alrededor personas que se dan cuenta y te quieren enseñar, pues el camino está empezado, por lo menos. ¿Tuvo maestro? ¿Él tuvo maestro? ¿Fue autodidacta? ¿Cómo aprende? Él fue autodidacta, pero se pegaba a muchísimos compañeros para aprender. Yo recuerdo que lo escuché hablar muchas veces de Buiza, de Francisco Buiza, Sebastián Santos. O sea, yo lo escuchaba hablar de muchísimos escultores. Y sobre todo la madera, ¿no? La disciplina de la madera, ¿no? La talla en sí, ¿no? Sí, la talla yo la considero de las formas más difíciles que hay, de las técnicas artísticas más complicadas que hay. Tiene poco lugar a error cuando te equivocas. Está claro que cuando aprendes a manejar los materiales, los errores también aprendes a llevarlos y a subsanarlos. Es verdad, May, que cuando el abuelo entrega la imagen, él no quería, o sea, no la tenía terminada. Pero apremia las circunstancias y tiene que entregarla a Jesús despojado, pero él decía no haber terminado. ¿Esto es verdad? Sí, sí. Realmente él quería realizar la talla completa del señor. Lo que pasa que, bueno, la hermandad tenía unas prisas por conformarse y por salir. Y mi abuelo, una de las razones por las que dicen que no la terminaba es porque decían que si la terminaba antes, pues antes lo liquidaban. Con lo cual, él no acababa nunca la pieza. Decían que la hacía y la deshacía. Un día hacía y otro día deshacía algo, con lo cual tardaba mucho en terminar. También coincidía. Ahora quiero que me digas, por favor, May, exactamente de la imagen que hizo el abuelo, para que me quede claro qué es lo que no terminó. Pero antes de eso, me interesa todavía más que me digas si tú coincides también con la mayoría de estudiosos que dicen que la imagen refleja todo el dolor de quien está privado de libertad. Y que eso el abuelo debe verlo y vivirlo tan en primera persona que quisiera o no, le sale la imagen. ¿Eso es verdad? ¿Tú lo sientes así? Me da, ya te digo que eso, si no lo has vivido no sabes lo que es. Pero creo que de ponerme en una situación parecida, creo que debería ser así. Él estaba viviendo eso. A él lo amenazaban de muerte diariamente. Él tenía que vivir eso. Y yo creo que plasmó precisamente el no saber qué iba a pasar con su vida, el verse impotente ante una situación que tú no puedes controlar. Que se te ha ido de las manos. ¿Tu abuelo estaba condenado a muerte desde el principio? Cuando entró en prisión, ¿le condenaron a muerte? Realmente cuando lo cogieron, sí. Sí, tenemos la sentencia además. Él y otros compañeros. Sí, eran siete por lo visto, a los cuales mi abuelo no conocía ninguno. Eran desconocidos para él. Y lo conoció ya luego en la cárcel. Y él realmente entra en la cárcel pensando que iba a morir. Lo que pasa es que ya luego cuando se realiza el juicio, pues la sentencia es otra. Gracias a Dios lo condenan a 14 años, 8 meses y un día, que luego se quedan menos. Él nos contaba un poco todo ese paso por la cárcel, cómo hizo el Cristo. ¿O ese episodio de su vida lo tenía él un poco reservado? Eso lo tenía absolutamente reservado. ¿De eso no hablaba más? No hablaba jamás. Jamás. Yo me he enterado por mi padre, por la familia, de cómo se realizó el Cristo. No llegué jamás a preguntarle a él, porque sabía que era tema tabú para él, era doloroso. Y lo había escondido. Lo había escondido no por el hecho de estar en la cárcel, sino por el hecho de que por haber pasado por la cárcel durante muchísimos años, todos los años la dictadura, él estuvo fichado como rojo ya y le dio mucho dolor de cabeza y mucho... Con mucha censura, ¿no? Muchísima. Pero una censura muy grande, ¿eh? Hasta el momento que llegó un momento en el que un juez le dijo a mi abuelo, Perea deja de hacer nada, deja de inventar nada. Perea era muy inquieto, inventaba muchas cosas. Tenemos imágenes de sus inventos, ¿eh? Porque además cuando se le ficha y se le detiene, en su profesión aparece la de mecánico. Porque era además, era un manita, digamos, lo que conocemos como un manita, ¿no? Sí, sí. Tenemos imágenes de sus inventos, además. Un hombre creativo, muy creativo. Un hombre creativo, inquieto, ¿no? Sí, muy inquieto. Él era muy inquieto y... Estamos viendo algunas de las cosas que inventó Perea, ¿eh? Sí, eso creo que era la máquina llenadora. ¿La máquina llenadora? Distintas piezas, ¿no? Esas son las piezas que mi abuelo tuvo una fundición y esas son las piezas que realizaba en la fundición. Tiene su gracia que ahí hay mezclado técnicas, piezas artísticas y piezas de mecánica, carburadores. Tiene un poquito de todo. Él realmente lo que era es delineante. Su profesión era delineante. Lo que pasa es que, bueno, que como tenía unas habilidades, tenía una cabeza muy bien puesta y aprendió muchísimas más cosas y se metía a todo lo que le venía, vamos. No, cuéntame, May, cuando yo me enfrento a la imagen de Jesús después de su vestidura. Yo quiero saber exactamente de él, a ver si tenemos una imagen así buena del Señor, Josema. ¿Qué partes del Cristo talló el abuelo? Bueno, siempre dicen que era la cabeza. Si tenemos suerte dicen que era la cabeza, las manos y los pies, pero realmente fue más de eso. De hecho, en la restauración que realizó Pedro Manzano, nosotros le pedimos permiso para ir a visitarlo. Y él nos dijo realmente lo que mi abuelo había dejado por escrito. Dejó una imagen que decía que estaba tallado. Lo único que no talló fue por debajo del hombro hasta los antebrazos, porque era una imagen de candelero. Y bueno, lo que estaba en basto era de bajo el pecho y hasta mitad de los muslos. Eso es lo que mi abuelo dejó en basto. El resto estaba todo tallado. Es algo más que las manos y algo más que los pies. ¿Eso estaba dentro de lo que es el torso del Señor cuando se hizo? Claro. ¿El documento? ¿El documento? No, el documento no estaba. Lo que es que mi abuelo lo dejó por escrito después. ¿Y el Señor lo hizo completamente entero en la cárcel desde el principio hasta el final? ¿O lo estaba haciendo de antes? No, no, desde el principio. O sea, que le trajeron, digamos, la madera a la cárcel. Sí, se ensambló hasta allí. ¿Y le dejaron las herramientas y todo? Y el tallo, de hecho, una de las imágenes que habéis puesto en el vídeo, es la enfermería de la cárcel, que se la habilitan como taller. Y allí él realiza muchísimas piezas. Es curioso, ¿no? No solo el Señor. Están condenados por Rojo y tal, cómo dejan de hacer una obra sacra, ¿no? Es curioso, ¿no? Se puede entender un poco contradictorio, ¿no? Sí, bueno, mira, esa es la imagen que estábamos comentando. Eso está hecho, pues, punto y letra de mi abuelo, que marcó lo que él había dejado sin terminar. O sea, lo que estaba rayado es lo que él no había terminado. Había dejado de una manera, pues, más vasta, ¿no? Y esa posición de la mano derecha me ha interesado mucho, que recuerda una pintura del greco. Esa postura de la mano del Señor. Gracias, José, más. Mira, esto que está rayado es lo que dijo el maestro que él no había terminado de tallar, ¿verdad? Que dejó en bruto. Lo que ves en color carne-piel es lo que él da por concluido en cuanto a la talla. Es así, ¿no? Sí, exacto. Eso está dentro del libro del doctor Hermosilla y es una imagen que aprovechó mi abuelo para que hubiera constancia de lo que realmente él había tallado. La posición antigua de la mano, gracias, José, ¿qué quiere decir? Porque tenía el Señor la mano diestra aquí, ¿no? Realmente, pues, como tú has dicho, está basado en el espolio del greco. Entonces, esa es la imagen que tenemos de esa pintura. Claro, hay que entender que al Cristo, pues, se le tendría los brazos articulables, ¿no? Claro, claro. Por eso esa zona no está tallada. Y ya luego se dejó fijo. Lo realizó Antonio Slava. ¿Y qué se siente Maiperea cuando tú vas por la calle el Domingo de Ramo y lo ves? ¿Vas a verlo a todo esto? Sí, sí, vamos a verlo. Siempre lo vemos en algún punto. Y mira qué cuesta trabajo verlo, ¿eh? Porque sale rápido y moverse por Sevilla cuesta cuando el recorrido es tan corto. ¿Y eso qué sientes tú? Pues la verdad es que lo primero que te pasa es que te caen dos lagrimones. Eso no lo puedo evitar. Un par de ellos caen. Ya luego te relajas y sigues para adelante, y sigues al frente y te sientes orgulloso de... Ya no solo de la talla que me parece bellísima, me parece muy bonita y muy elegante, sino de decir, mi abuelo ha sido capaz de vivir eso, de realizar esa talla de esa forma, en esas condiciones, y salir, no digamos interne, pero bueno, fue capaz de surgir de su ceniza. ¿Cuál era la relación de tu abuelo con el señor? ¿Él revivía un poco esa etapa de su vida cuando lo veía? Sí, él iba a verlo todos los domingos de Ramos. Él iba a buscarlo también, vamos, siempre. Él tenía una amiga, Dolores Negueruela, que le ofrecía una silla de su familia en la campana para que fuera mi abuelo a verlo el último año que mi abuelo la vio. Además lo vio por tres veces, porque fue el año, un año que llovió, que se retiró, luego volvió a entrar, volvió, no recuerdo si se metió en el valle y luego volvió a entrar en campana. ¿En noventa y poco fue, no? En el noventa y algo. ¿En noventa y poco? ¿Qué culpa crees tú que tiene la genética, May, por parte del abuelo, de que hayáis salido en casa tantos artistas después? Bueno. ¿Eso va en la masa de la sangre? ¿Será de alguna forma? Aunque luego se cultive. ¿Tú culpas de alguna manera al abuelo? Sí. Sí. Tiene la culpa de habernos metido esto en venas, directamente. Desde chiquititos a todos los nietos nos ha hecho un busto, nos tenía todos posando. Cada vez que necesitaba algo, cada vez que... Y bueno, y ver siempre sus talleres en casa de mi tía, en la playa, él siempre tenía un hueco para él, donde iba, donde él podía trabajar. Realmente eso te cala. Lo que pasa que es verdad que, bueno, que también tenemos algo que traemos de fábrica y que es lo que nos impulsa también a ver lo que él hace de esta forma. Nieto tiene bastante más que un par de ellos que hemos estudiado Bellas Artes, pues tiene alguno más. Háblame de más imágenes del señor, porque tú dirás, bueno, es que este caballero solo tiene a su depado de su vestidura en Sevilla. Bueno, pero vamos a conocer más imágenes del abuelo. Dime algunas. Tenemos una de Aracena, por ejemplo. Sí, el santo entierro de Aracena, que es un cristo adyacente, que me parece bellísimo y con un movimiento muy bonito. Y una talla que está hecha desde un conocimiento anatómico importante. Estamos viéndolo, no entiendo qué es este, ¿verdad, May? Este, este es, exacto. Es una talla muy dulce, muy bonita. ¿En algo te recuerda a Jesús Despojado o no? ¿O recuerda aquí en la mesa? Bueno. Así es, siempre he visto. Bueno, quizás este es el perfil, ¿no? El pómulo, exactamente. ¿O es otra etapa que no tenga nada que ver? El pómulo, sí, sí. Lo desconozco. Bueno, también hay que pensar que, como muy bien han dicho otros grandes maestros que han pasado por aquí, por vuestro programa, está claro que tenemos idealizada una imagen de Jesucristo desde todos los tiempos. La Iglesia se ha encargado que veamos solamente a un ser para que todos lo podamos entender y no se duplique esto y se complique. Estamos viendo más horas del acuerdo. Bueno, si pueden contar algunas, May, a ver, estamos viendo cosas que hizo él, ¿verdad? Sí, esto es un busto del rey Juan Carlos y esto quizás fuera de, es bastante antiguo, quizás fuera de los años 60, finales de los 60, los 70. Esta ahora mismo no sé cuál es. Pinturas también. Pinturas, pinturas también, tiene, no sé, muchísimas pinturas. Realmente aprendí a pintando obras de otros grandes autores, porque modelar, si es verdad que estuvo pegado a muchos artistas, pero pintar es algo que aprendió él por su cuenta. Esta es la última talla que él estaba realizando. Es una pieza modelada en barro y que la tenemos nosotros porque esto iba a ser el Cristo que se presentara en su tumba. Nosotros tenemos ya una tumba en el cementerio con un Cristo antiguo de mi abuelo que era, si mal no recuerdo, de piedra artificial. Pero cuando su hijo murió, él quería que tuviera un señor muy bonito y muy acorde a lo que él quería a su hijo. Y este señor fue el que él estaba realizando a la hora de morirse. Está inconcluso, no está acabado, le faltó el último paso. Lo que habéis visto ahí es ya la pieza realizada en escayolas que para realizar ya, digamos, el acabado en bronce. Pero no le dio tiempo a acabarlo. Por eso está cortado por parte, que veis que hay unas rayas por ahí en algunos puntos y es porque estaba cortado para luego ser ensamblado. ¿Y cuál es el final, May, que se enteren bien los telespectadores? Bueno, y yo, sobre todo yo. ¿Cuál es el final de esa imagen entonces? ¿Está previsto que la llevéis a cementerio? Está previsto si alguna vez se puede, porque realizar eso es... ¿Quién acaba la obra del abuelo? Hay que tener tiempo, pero sobre todo hay que tener un par para poder cogerlo. ¿Porque de vosotros, de casa, a alguno le da la madera, bien? No, nosotros la madera la verdad no la hemos tocado. Le dais, tú pintas, Miguel Ángel pinta, eso es, pero... No me ha surgido madera, pero vamos, no lo descarto. Sí, eres capaz. Yo le he hecho valo a todo. ¿Quién dijo miedo? ¿Te atreves con el Cristo, que está sin terminar? No, pero ese estaba preparado para realizarse en bronce. Yo las piezas en bronce ya las he re... Tengo algún premio, algún trofeo que también he realizado en ese tipo de material. ¿O sea que lo vas a hacer tú? Podría, podría. En algún momento. Ya lo he restaurado, porque ya tuvimos un problema, como está en Escayola, no es un material que... Que se pueda conservar. Que se conserve en buen estado. Ya he tenido que coger y restaurarlo en alguna ocasión. Y bueno, en principio, incluso barajamos la idea de poder realizar a lo mejor un... ¿Un acopiador? Sí, en 3D, por lo menos tener un archivo digital. Hoy día ya, gracias a Dios, tenemos muchísimas técnicas para poder realizar eso y que por lo menos las piezas no se pierdan. Si hay cualquier tipo de desgracia. La imagen para... Digo porque estoy viendo en el fondo. Para muchos cofrades, ¿está visible? ¿Está actualmente en Entre Arte, en la calle Cuba? No, ahora mismo no está. Ahora mismo no, ¿no? No está puesta. Pero sí ha llegado a estar, yo la he visto allí. Sí, ha estado muchas veces puesta. Ha estado muchas veces. Nos cuesta mucho trabajo moverla y ponerla allí. Gracias a Dios tenemos... Tenemos... Trabajo que realizar. Y llevarla al centro, a pleno centro de Sevilla, cuesta mucho trabajo porque no podemos ir... No llevamos parihuelas. Bueno, yo tengo... Maiperea, yo tengo mis apuntes que el abuelo hizo también una virgen para la hermandad, ¿no? Sí. De Jesús despojado, la medella. De hecho, fue la primera. Fue la primera. ¿Qué fue? La primera. Antes que el Señor, mi abuelo realizó una dolorosa para la hermandad. Realmente mi abuelo fue parte de la creación de la hermandad y le encargaron a él la dolorosa. Lo que pasa es que, bueno, que la hermandad, llegado a un momento, pues decidió cambiarla. Y ahora mismo está transformada en una magdalena. Pero esa imagen se ha tocado, ha sido tocada varias veces por otros autores. Y después, creo que se bendijo en el 36, en diciembre del 36, se bendijo esa imagen. Y posteriormente ya surgió la talla de Jesús despojado. ¿Y dónde se puede ver esa virgen transformada en magdalena? Está en la misma capilla. Ah, allí mismo está. Y en Morbiedro. Ah, vale, vale, perfecto. Que esa es la de suya, es la suya, es suya, de Antonio Perea. Ah, vale, qué bien. Conocemos finalmente, a tu juicio, ¿eh? O reconocemos la categoría del abuelo. Antonio Perea, a tu juicio, ¿está reconocido debidamente como artista o no? Yo creo que sí. En el mundo artístico siempre se le ha reconocido. Es verdad que solo teniendo una talla que procesiona en Sevilla, es difícil que te conozcan por una sola. Pero yo creo que sí, que ya poco a poco la gente empieza, no sé, en el mundo confrade, todo el mundo sabe quién es Antonio Perea. Es que en la hermandad, fíjate, yo me imagino ahora, pienso en ti, que eres hermano de Jesús despojado, estás viendo el programa, estás ahí con todo muy a flor de piel, ¿verdad? Y están pensando, ve, que quién fue Antonio Perea, pues el hombre que a mí me lo ha dado todo, ¿no? Porque, imagínate, y además, con esa historia tan profunda, ¿no? Yo creo que es una historia tan peculiar y además que, nada más que de pensar que en la cara del señor Jesús despojado está ese sufrimiento que pudo pasar él, ¿no? Ese miedo a la cárcel, a la muerte, al sufrimiento que tendría alrededor. Yo creo que es desgarrador, ¿no? Si lo piensas el porqué de ese rostro, yo creo que es muy bonita esa historia. Y para los hermanos que también te encuentras que ellos han vivido un comienzo muy difícil, una hermandad que no lo ha tenido nada fácil. No, la historia ha sido muy cruel, la historia y en parte, y en muchos momentos, la iglesia. Sí, sí, sí. Muy dura, muy dura con la iglesia. Estuvo también el sábado santo, hasta que se trasladó al domingo de ramos, estuvo también vagando por varios sitios, hasta que, bueno, gracias a mí. Lo ha tenido muy difícil. Tiene ya la capilla devolvido en propiedad. Yo creo que esas cosas precisamente te hacen fuerte, ¿no? Y te marcan también. Que estamos viviendo, estos momentos no son fáciles para nadie, esto nos está marcando a todos. Entonces, pues, a mi abuelo le tocó una vida, un momento, a la hermandad también, y los demás tenemos, por desgracia, estamos viviendo otros, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguimos un ratito contigo, si no te importa, un poquito más, ¿vale? Te tengo aquí. Pero dime tú, May, ¿recuerdas él, aunque sea un poquito triste, el adiós del abuelo? O sea, cuando el abuelo se marchó, ¿tú eso lo recuerdas? Sí. O no te da para tanto, ¿sí? Sí, tenía yo ya, pues, veinti... no, veinti no, diecinueve, sí, diecinueve, veinte tenía yo cuando mi abuelo murió. Y yo estaba ya en segundo de Bellas Artes. Y me quedé con las ganas de preguntarle tantísimas cosas, porque realmente yo venía para escoger en la universidad la rama de escultura, como mi abuelo. Y me quedé con las ganas de preguntarlo, y al final escogí otra diferente, escogí diseño gráfico, grabado y diseño gráfico. No obstante, sigo tocando la escultura, es algo que, como me gusta, sigo haciéndolo. Pero se me quedaron muchísimas cosas ahí en el tintero. Realmente yo creo que es lo que llevo peor. Verá, tenía una edad, murió bastante mayor. Murió, creo que después de todo, tuvo una buena vida a pesar de todo lo que le pasó. Pero eso de que se fuera y no me diera mi tiempo, de preguntarle, abuelo, ¿cómo haces esto? Abuelo, ¿cómo realizarías esto? ¿Cómo fue aquello? No sé, uno no se da cuenta de lo que pierdo hasta que te pasa, ¿no? ¿Te emociona recordar? Siempre, siempre. ¿Es vacío o tienes tú ahí? Eso siempre se tiene. Siempre te falta cuando te falta alguien. Lo que pasa que, bueno, que es verdad que ves cosas que te recuerdan a él y que te alegran, ¿no? Que una cosa por otra, al final nunca cae en el olvido. Con todas las cosas que han salido más de tus manos, ¿qué crees que diría el abuelo hoy de ti? ¿Mi abuelo? Sí, mi abuelo con mi primera pintura estaba ya loco de contento. Yo cogí un pincé con 15 años, pinté a la Esperanza Macarena. Y cuando mi abuelo vi el cuadro que pinté, salió corriendo para marcármelo. Dejármelo que yo te lo marco. Yo lo pongo, yo lo acabo. Decía, yo lo acabo. Qué bonito. Mi nieta no se esperaba que la nieta pintara y siguiera sus pasos. No te puede hacer una idea, la cara de ese hombre la recordaré toda la vida. De hecho, le puse un marco horrible, me parece horrible, pero todavía lo tengo en el cabecero de mi cama. Y con ese marco se me ha quedado de por vida. Con el marco feo, sigue yo. Con el marco feo, con el marco feo. Y el recuerdo hermoso. Lo puso mi abuelo, recuerdo hermosísimo. Es que me acuerdo todavía de la cara, de salir corriendo con el cuadro en la mano. Y yo digo, mi nieta, mi nieta, esto lo ha hecho mi nieta. Fíjate, 15 años yo. Verá, la verdad que lo veo ahora y no lo veo mal todavía pensando y poniéndote en el momento que lo pinté. Pero yo aquello de ver a mi abuelo de esa manera... ¿Te importa quedarte unos minutillos más conmigo? ¿Sí? Para nada. Venga, vamos a Twitter. ¿Qué piensas tú sobre la comunicación que deba hacer quien convenga sobre una posible anulación, suspensión de las procesiones en la Semana Santa? A ver, Ana. Arroba la pasión 7TV. Eso estamos preguntándote, por ejemplo, Juan Vázquez nos dice, pienso que aún es pronto para tomar una decisión. Yo esperaría hasta el 13 de enero. Javi Crespo, aunque sabemos que no habrá procesiones en las calles de la ciudad más bonita del mundo, espero que al menos podamos visitar los templos y, como se ha hecho con las veneraciones de las esperanzas, será la mejor señal de que el bicho nos da un respiro. Lara Lima, yo creo que las autoridades ya que han suspendido la Feria de Abril por segundo año, creo que es mejor cuanto antes decirlo porque así no hay falsas esperanzas. David, pienso que se debería de anunciar ya por parte de las autoridades, ya que es algo que sabemos todos y dilatarlo más no va a generar más que falsas expectativas. Además, creo que así ya las hermandades podrían ir organizando los cultos para la próxima Semana Santa. Francisco Domínguez, nadie duda que no habrá Semana Santa. Ponerle el cascabel al gato no suele ser plato de gusto para nadie. Óscar, no sé a qué esperan a confirmarlo ya, es una cosa que sabemos. Primero hay que acabar con esta pandemia y después todo volverá paciencia. Fran nos dice que aún es pronto para la decisión de las autoridades. Bueno, pues yo voy a abrir con el permiso de todos ustedes mi jarrillo de lata. Porque una artista de Castilleja que se llama Sheila Criado nos ha traído un jarrillo de lata de La Pasión, personalizado. Firmado por ella, muchas gracias Sheila. Junto a este crisma navideño, a mí me gusta recibir crisma como Dios manda. Así, no virtual, sino el de verdad. Ahí está, Sheila Criado que nos desea el equipo de La Pasión. Y a todos seguros, sus amigos y personas queridas, felices fiestas. Aquí está su pintura. ¿Vosotros la habéis recibido también? También, por supuesto, mira, aquí lo tenemos. Y tenéis jarrillo de lata también. Y el jarrillo firmado por ella, de La Pasión, firmado por ella. Y Peñito también. Todo, todo lo que he recibido. Porque ve que bonito un jarrillo de lata. Pintado por ella, sobre el jarrillo. Y nos trae, está muy conseguido además el logo. Y nos trae también, aquí voy a beber algo, José, mira, ahí lo tienes, dale ahí, enfócamelo. Y me pienso tomar algo aquí, en cuanto pueda, un chocolate calentito, por ejemplo. Me encantan los jarrillos de lata. Y nos ha traído además también, aquí está, ahí, la pasión, todo allá. Está perfecto, ¿verdad? Y nos ha traído también un precioso cartel, lo tiene Manolo, a ver. Además que nos ha dedicado para el equipo de La Pasión. Bueno, pues realmente una obra bellísima que tenemos aquí. Y sobre todo, dale las gracias por lo que nos ha regalado. Por el detalle. El detalle. Y además un crisma, ¿no? Que todo el mundo, pues bueno, parece que se está volviendo a poner de moda las felicitaciones por crisma. En este plató todo es posible, incluso que estén juntos ahora mismo y se quieran, una persona de Castilleja de la Plaza y otra de la Calle Real. Y funcione todo en orden. Faltaría más. Jarrillo de lata. Gracias, Sheila. Por cierto, si hay en tu matrimonio algún problema, algún inconveniente, necesitas a profesionales, Ana, que te saquen de un problema en el que tiene que ver además la fe y tu compromiso con la Iglesia. Estas cosas pasan, ¿eh? ¿Dónde vamos, Ana? Pues sí que pasan y hay que acudir a los amigos de Claver & Eggler porque son expertos en causas matrimoniales canónicas. A veces, pues cuando el matrimonio se ve en una situación de no retorno, a pesar del esfuerzo por solucionarlo y de la presencia de la fe, pues no se puede. Hay que acudir a ellos y consultarlos. Si, por ejemplo, tienes algún problema con tu hermandad, acude a Claver & Eggler, que ellos te van a recomendar y sin duda, pues es el despacho que necesitas para regularizar tu situación de cara a la comunidad cristiana o a tu hermandad. Puedes llamar por teléfono también al 618 521 380. Claver & Eggler. Aquí nos van riñendo ustedes, pero bueno, a esta familia se la ha olvidado el fin de semana de las esperanzas para nada. Vas a ver un reportaje bien generoso esta noche en este programa. Pausa breve. Terminamos la entrevista recordando a don Antonio Perea y habrá aquí esperanza, mucha esperanza. Ese es el paso, Diego. Uno con el valiente. Y adelante, bienito, mi alma. ¡Ese es mi vida! ¡Vamos, arriba con él! ¡Ese es mi vida! ¡Vamos, arriba con él! ¡Vamos, arriba con él! ¡Vamos a echarle caja a los hombres buenos, eh! ¡Hombres buenos de verdad! ¡Juro con el artista! ¡Se le va a alfisca con la boca abierta aquí! ¡Eso que lleva el antispapuestro! ¡Juro con el valiente! ¡Gracias! En directo, la pasión para ti y para el mundo entero, tengo que adelantarte ya que esta Casa 7 Televisión ofrecerá en directo el Día de la Cabalgata de los Reyes Magos, una programación muy especial en directo con Lo que Haga los Reyes. Allí donde estén, Los Reyes, está 7. Luego es la tele que tienes que poner todo el día. Tú te levantas, pones 7. Empiezas a picotear los dulces propios navideños, un poquito de desorden por casa, tal. 7 Televisión, todo el día, hazme caso. Te diré por qué. Pero ahora cuéntame lo que tú sientes. Ana Anterría está filtrando todos los mensajes. A ver. Arroba la pasión 7TV, seguimos preguntando, ¿crees que las autoridades deben ya anunciar la suspensión de los desfiles profesionales de la Semana Santa de 2021? José Manuel lo dice, aún es pronto, pero pienso que si se suspende, la gente en Semana Santa se echará a la calle a visitar los templos masivamente. Creo que suspenderla puede ser también un arma de doble filo y perjudicar. Tampoco va a ser como esta Semana Santa pasada. Mayra Gil, creo que todo el mundo lo tiene ya más que asimilado, que no va a haber procesiones. Creo que es un tema turístico el motivo por el cual no lo anuncian todavía, pero podrían ir informando cómo vamos a poder disfrutar de las imágenes. Pablo Borrallo, desde hace tiempo están cerrados a debatir alternativas a las procesiones tal y como las conocemos. A verlas, las hay, respetando aforos y medidas de seguridad, ya os lo dije, pero son incompatibles con el conformismo, cuesta dinero y supone ser valiente. Antonio Vázquez opina que sí, que deben anunciar ya pronto la suspensión. Antonio Ureña nos dice que no, que él piensa que todavía es pronto. Francisco José, por supuesto que sí, que deben anunciarlo. Ana Jiménez, se sabe ya de sobra que no va a haber, da igual que lo digan ya o dentro de un mes. Néstor, yo esperaría hasta febrero. Álvaro, ¿para qué esperar o guardar alguna noticia sabiendo que se va a cancelar? Se sabía desde que se canceló la de 2020. Bueno, pues tienes, gracias Ana. Tienes que, ahora te seguimos leyendo, que recordar que hay una empresa, son los amigos de Visión Martínez, que no quieren enviarte ningún mensaje meramente publicitario o comercial. Lo que quieren es desearte una feliz fiesta. A ti, seas cliente o no, y a todos los clientes. Luego hoy, no te voy a hablar de las ofertas que tienen, que deberías pasarte, porque hay siempre muchos regalitos. Sino que ellos quieren felicitarte, ¿a que sí, Manolo? Pues sí, nos quieren desear una feliz Navidad, un año nuevo, mucha salud, prosperidad. En este año que ha sido, pues, haciago. Y lo que quieren es que el próximo año venga lleno de buenas cosas. Y, por supuesto, para recordarte, tienes que ir a visitarnos en la calle Arroyo, en el local número 49, en la calle Mesina. Que está en Monte Quinto también, pues allí te puedes acercar y tus amigos de Visión Martínez te van seguramente a buscar algún regalito importante para estas fechas. Porque Visión Martínez mira por ti. Y yo también, o eso quiero pensar, y por eso he traído a Mai Perea, porque pensé que te iba a gustar. A ver, Mai, antes de marcharte, quiero que me digas algunas cosas del abuelo. Bueno, primero de ti. Hemos visto al señor esta noche con la túnica blanca, con otras túnicas. ¿A ti cómo te gusta, Mai? Con la túnica blanca, sencilla, siempre está bonito. Pero últimamente estoy trabajando con unas imágenes con la primera salida, que imagino que sería morada, pero que no tiene la doble vuelta. También está bonito. La verdad es que le puede echar lo que quiera. ¿Por qué has dicho estoy trabajando? Porque estoy realizando una pieza para un cliente. Estoy dando color a una fotografía antigua que no lo tiene y colocando en espacios diferentes. ¡Ay, que te he pillado! ¡Que te he pillado! Bueno, ¿hasta dónde es ingrato a Mai Perea, artista sevillana? ¿Hasta dónde es ingrato que se recuerde muchas veces al abuelo más por la orientación política y el suceso que tuvo lugar con su ingreso en prisión? Y no tanto por su obra. O al menos que se le vincule siempre con un conflicto que tiene que ver con la orientación política. Bueno, realmente no creo que... Para mí, desde luego, no es un problema, ni es ingrato, es una vivencia más y una idiosincrasia de él. Pero sí es verdad que lo que más nos molesta es aquello de que digan que la cabeza del señor era solamente del abuelo. Eso nos molesta muchísimo. Y que el cuerpo era de otro. Hemos aprendido a vivir con ello, pero es verdad que molesta. Eso es lo único que nos molesta. Yo creo que cuando un artista es reconocido entre sus iguales, el resto te da igual, el resto no te importa. Y mi abuelo entre los artistas era conocido y era muy querido. Cuando tú ves a alguien emocionarse, llorar con la imagen de Jesús despojado, ¿cómo te sientes? Porque tú dices, esa imagen la ha hecho mi abuelo, con sus manos. Y hay una persona que le está rezando, que le está pidiendo que confía en él y que está llorando con esa imagen. ¿Cómo se siente una? Pues te sientes como si fueras familia. Porque cuando te pasa a ti, que yo... Es que a ese señor no lo veo nada más como... Que lo veo como el señor, lo veo devocional. Pero para mí es familia. Forma parte de mi familia y de mi vida y de mi historia. Y cada vez que voy a la hermandad, me encuentro con tantas personas que nos conocen, nos quieren, nos sentimos allí muy bien, nos sentimos en familia. Que yo creo que no es mi palabra más bella. ¿Tú crees que es una talla que será reconocida con el tiempo? Creo que ya lo es. Creo que ya lo es. No necesita ya más tiempo. Necesita el tiempo para aquel que no esté puesto en Semana Santa. Pero para los que están puestos, la reconocen y les gusta. Yo muchas veces cuando comento a alguien, yo soy nieta de Antonio, la talla de Jesús despojado, la conocen. A lo mejor no conocen al autor su cara, pero sí reconocen que hay un autor ligado a esa talla y que se llama Antonio Pérez. Y la verdad que me llevo grata sorpresa a menudo. Hay publicaciones, estudios, artículos en profundidad en las distintas universidades sobre la web, lo entiendo. Bueno, en las universidades, no sé si como tal, pero sí es verdad que hay muchos historiadores del arte que han tenido a bien hablar de esta talla. Tanto como Carlos José Romero Mensaque tiene varios artículos. Jesús Luengo también. Es verdad que están relacionados a la hermandad, pero realmente si un historiador del arte reconoce la talla como para hablar de ella más ampliamente, para mí está todo bien. Es que de esa generación, todos los cofrades aficionados a la lectura visualizamos el gran libro de Huiza, el de Sebastián Santos, el de muchos de ellos, ¿no? El de Ortega Brun. Pero, ¿el gran libro de Antonio Pérez se ha escrito de su vida y obra? No. Ese gran volumen que tú digas, Víctor, aquí está todo ya. No, aún no se ha escrito. Y creo que todavía no se puede escribir. ¿Por qué? Más que un libro, fíjate, veo hasta una película. Yo veo la película ya. La estoy viendo. Habría que escribir un guión, ¿no? Sí, y creo, yo he visto en televisión tramas de películas que van de la época, que van, que digo, la vida de mi abuelo le da seis vueltas, es mucho más interesante. Y cosas que, por supuesto, todavía no se pueden contar. No, no, tú no puedes soltar eso aquí así. No, 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 que va, que va. No sabes lo que has hecho. Una película de la abuela. ¿Algún día alguien se...? No, yo no estoy trabajando en nada aún. Pero sí es verdad y puedo decir que todavía no se sabe todo sobre mi abuelo. Todo sobre mi madre en una película, pero está la de todo sobre mi abuelo que algún día alguien se atreverá. ¿No se sabe todo porque tampoco queréis que se sepa o...? No, todavía no ha llegado el momento en que se sepan, los nombres son cercanos y hay cosas que todavía quizás no se puedan hablar. No te preocupes, yo te llamo un día y te digo, Víctor, ¿estás preparado? ¿Qué va a sellar? Y te doy el toque. No, si no, quiero que me lo digas hoy y no que me llames otro día. No, hoy no, hoy no. No es el día, no es el día. Todo tiene su momento, no tengas prisa. Pero eso que falta de la vida del abuelo por publicarse es agradable, desagradable. Es. Puede herir a alguien, no entiendo. Sí. Puede ir. Sí, eres seguro. Seguro. Pero harías justicia. Y a nosotros. Pero harías justicia para con él, ¿no? Sí. Sí, creo que es un hombre que no ha tenido suerte, ha tenido un muy mal momento en el que vivir. Pero mal que pasa. Le han hecho jugarreta muy fea a la abuela. Muy fea, muy fea. Muy fea. Y no la han dejado vivir. Y una pena, un hombre con esta capacidad que era capaz de realizar tantísimas cosas buenas para el avance de España. No estamos hablando ya de, por ahí suena, algunas veces que un sevillano realizó el carburador, los arreglos del carburador del motobus. Sí. Ese era mi abuelo. Sí, ese era mi abuelo. Lo que pasa es que no lo nombran porque realmente la patente no estaba en su nombre, pero ese fue mi abuelo. Mi abuelo creó la marcha atrás del discúter, que te acuerdas que había que bajarse del coche y empujarlo. Pues mi abuelo le hizo la marcha atrás al coche. Esta, tanta edad lo tengo, May. Era un inventor. Era un inventor. Era un inventor. Es que mi abuelo realmente el arte lo hacía porque le gustaba. Y lo hizo porque no le dieron más opciones para trabajar. Es que no le daban opciones. Sí. Y cogió y diseñó, pues vamos a vivir de hecho. Alguien, May Perea, solemnemente, ¿alguien crees tú que se ha apropiado total o parcialmente de obras o de cosas hechas por Antonio Perea? Bueno, más que de obras, de cosas. De cosas, pasaron cosas en una etapa de su vida y realmente se quedó, se quedó, una mano delante, otra detrás, no podía hacer nada. Dice, mi familia tiene que comer y no puede hacer nada. Porque el daño mayor que se le hacía era quitarle esas cosas. Uf, mi abuelo eso lo llevaba muy mal. Eso de que te roben las ideas, eso lo llevaba muy mal. Un hombre que vivía para inventar, para crear, para mejorar la vida de los demás. Realmente, en la cárcel, por ejemplo, ayudaba mucho con el tema de, en cuanto a ingeniería, a colocar tuberías por la corchuela y lo llamaban para todo. Realizaba muchísimas cosas que a lo mejor no eran realmente lo que él había estudiado, pero era un hombre que tenía tal capacidad para la mecánica, para una mente muy bien amueblada. Mi abuelo tenía que haber nacido a la vez que Leonardo da Vinci. ¿Para qué engañarte? Yo lo veo así. Que me gusta. Tengo amor de nieta, pero creo que no todo. Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Qué quieres tú que se desvele eso cuando llegue el momento? ¿A través de una película? ¿Es lo que te parece más oportuno? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que sería... Soy visual, hijo. No puedo evitarlo. Yo soy visual. ¿Le gustaría más a él? Quizás, quizás. Bueno, él, por ejemplo, lo último que, de las últimas cosas que, digamos, que estaba mirando, era una prótesis de cadera. Mi abuela se rompió la cadera, siendo ya mayor, y cuando vio el problema tan grande que había a la hora de colocar las caderas, las prótesis, del postoperatorio, que no iban bien, mi abuela se quedó coja de no haber sido colocada como debiera. Él estaba estudiando una prótesis de cadera que fuera menos invasiva para que hubiera una mejoría importante y rápida en el oceano. Una buena adaptación. Él era una suerte de genio, ¿no? De adelantado a su época. Y si te digo la verdad, la que le han puesto a mi marido creo que es muy parecida al estudio que tenía mi abuelo preparado. Dime una cosa, May. Ya te vamos a despedir, ¿eh? Pero me deja a mí inquieto lo de, bueno, luego hablo contigo. ¿A ti qué te parece? ¿Hasta dónde eres tú, cofrade? Como tú puedes imaginar que entendemos nosotros a una persona cofrade. Bueno, creo que como ustedes, nunca. No, eso es complicado. A ese nivel no llego, seguro. Pero eres cofrade. Sí. Vale. Yo soy de las que escucha el pregón. Vale. ¿Cuándo crees tú que deberían anunciarnos que no hay procesiones? ¿Deberían decirlo ya? ¿Deberíamos estudiar alguna alternativa? ¿O esto no tiene sentido? Creo que eso es algo que sabemos todos. Sí. No necesitamos que nadie le anuncie. Pero esto es Sevilla. Esto es tierra de esperanza. Por favor, que sea la última que se pierda. O que nunca se pierda. Ahí está, May Perea, nieta de don Antonio Perea Sánchez, cuya historia hemos intentado resumirte. Ahora vamos a hablar de la esperanza. Mira, May, tengo para ti, ¿tú cómo andas de qué más incienso y eso te gusta? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Pues tienes un inciensario, mira, personalizado con el logo de La Pasión, ahí lo tienes, de los amigos de El Cautivo de Carmona, que nos han traído hoy riquísimas y han traído una torta inglesa y polvorones. Buenísimo, son riquísimos, de los mejores que he probado. Que me perdone algo tan clásico como esa torta en Carmona, pero a mí me han gustado los polvorones. La verdad es que sí, es que está muy bueno. Bueno, y aquí viene tu carbón, tu incienso, May, es un pequeño detalle con el que queremos agradecerte que hayas venido y que cuando lo que me está, ocurre de nosotros. Me acordaré y purificaremos el alma, que es para lo que sirve. Muchas gracias por todo. A vosotros siempre, por acogernos de esta manera tan bonita, por entender siempre a mi abuelo de la manera que lo queréis entender y que lo queréis, simplemente. Y felices fiestas a todos, que ya estamos. Muchas gracias por tu visita, May Pérez, ahí está, nieta de un genio. Y ahora quiero que veas con detalle, es que esto es un crisma que me ha mandado el amigo Javier Riza, ahora te lo enseño, pero antes quiero que veas este belén. Ana, ¿qué tenemos aquí? Cuéntame. Pues mira, tengo... Porque veo a las figuras moverse, atención. Claro, porque tenemos un nacimiento muy especial, tienen movimiento todas las figuras. San José, la Virgen María y el niño, como podemos ver ahora que lo tenemos aquí en la mesa, pues hacen movimiento, es como más realista, ¿no? Es como para una opción de Belén un poquito más realista, para quien le guste el movimiento. Oye, yo creo que es muy original, ¿no? Y la verdad es que está muy conseguido, ¿no? Es muy bonito. Esto lo podemos encontrar en Artesanía Belenista San Julián. Nuestros amigos que nos esperan en la calle Aceituno número 2, en el barrio de San Julián, y que abre todos los días, de lunes a domingo. Así que ahí puedes encontrar todo lo que necesites para el Belén, si aún no lo has puesto, pues ahí puedes conseguir todas las piezas que te hagan falta, incluido pues este nacimiento, por ejemplo, con ese movimiento tan dinámico. Que cobran vida, es 954 90 13 54. Manolo, está muy bonito, no se ve con toda su esplendor aquí, porque... Sí, claro, es una nueva técnica también. Estamos en la tele, pero tiene su luz el farol de San José. Es una nueva técnica y además, bueno, pues también es una manera de poner el Belén. Aquí tenemos ese movimiento que también en su día, también es otro tipo de figuras. Ahora es un poquito más avanzado, con otro tipo de ropaje, que bueno, que todavía estamos cerquita para poder acercarnos allí a la calle Aceituno y comprar este Belén, que también es una parte importante de lo que tiene que adornar cada casa en Navidad. Ahí está, Artesanía Belenista, San Julián en la calle Aceituno, número 2, barrio, como indica su nombre, de San Julián, allí donde reside la Iniesta. Bueno, vamos a hacer una cosa mientras tú disfrutas de esos últimos planos con las imágenes en movimiento. Vamos a Twitter. Tú, ¿cómo lo ves? Hablaba May Perea de Esperanza, también de Sentido Común. A ver tú. Arroba la pasión 7TV. Estamos preguntándote en Twitter, Fran Mayoral, por ejemplo, nos dice deberían anunciar ya la suspensión de las procesiones porque la situación actual no hace posible que salgan. Pili y Familiar. Creo que ya van tarde. Con lo que tenemos encima, lo menos importante es sacar pasos a la calle. Lo dice una cofrade que está deseando verlos, pero lo que no puede ser, no puede ser. Luismi. Está claro que no habrá. Jugar con sentimiento no está bien y dar falsas esperanzas. Que se moje quien tenga que hacerlo, pero que lo haga ya. Nervioneo. No hay que correr. Los palcos comienzan a montarse un mes antes, así que con que se anuncie en febrero bastaría. Rafael Martínez. Ya vamos tarde. Yo estoy en modo suspensión desde verano. Y pensando en 2022. Vamos a confiar en los dos patitos. Templo de Nervión. Sí, salvo que hay alguna posibilidad de que se pueda celebrar, que dudo bastante, que lo anuncien ya. Jorge Callevo también opina que deben anunciarlo ya, la suspensión de las procesiones. Y Brenes, por ejemplo, dice ya se sabe, lo anuncien o no. Pausa ahora. Muchas gracias para publicidad. Aquí te presento que me gusta un crisma de los de siempre, con su sobre, su sello ahí. Y yo los guardo, además, todos los guardo. Los de móvil, directamente, ni los miro, que tú lo sepas. Bueno, o sea, la verdad, Javier Rizo, fotógrafo sevillano. Fíjate qué Esperanza me ha mandado. Esto es muy bonito, para todo el equipo de las pasiones, para mí. Ana y Manolo, fíjaros qué foto. Precioso. Papeñita, que ahora viene. Esperanza. Y esto es una foto de Sevilla de Javier Rizo. Qué bonitos son los crismas, ¿eh? Que estoy encantado. ¿Para qué lado lo quieres, Josema? ¿Para aquí? Que se vea Esperanza ahí, que pone Esperanza. Ahí no da brillo, ¿eh? Fíjate que ahí está el crisma, que lo vamos a tener, ¿verdad? En nuestro sitio, en el sitio de la pasión. Claro que sí, está juntito con nosotros. Ahí está la ciudad de la esperanza. Pausa para publicidad y nos damos una vuelta por esos templos que a ti empiezan a ponerte nervioso. Nada más que lo piensas. No te muevas de ahí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta en La Pasión, se incorpora a la mesa José Manuel Peña, que viene con una sonrisa de orejo a oreja. Y eso tiene una explicación, atento a Ana Prius y querido Antonio, y la lotería que hay en Pastorelandero que se llama Del Pópulo, porque nos ha traído suerte. Peñita, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Nos ha tocado un poquito de lotería. Sí, nos ha tocado un poquito, y se escuchaban los gritos aquí en la redacción de 7 Televisión Sevilla, porque en un primer momento incluso hubo un poquito de confusión a ver si nos había tocado el gordo. Cuidado, cuidado. El primer número y los dos últimos números era el que nosotros estábamos jugando, es decir, que la terminación en 97 nos ha hecho a los que estamos en esta mesa ganar hoy 120 euros. Entonces no podemos hacer otra cosa, darle un beso a toda esa administración, del Pópulo del Arenal, en especial a nuestra compañera Ana Prius. Y otro beso a Ana Anterría. Mira, otro beso a José Eduardo González Fernández. Hay a veces que detenerse en la carrera, ¿verdad? Y reconocer a personas que entendemos que se lo merecen. ¿Quién es José Eduardo? A ver, González Fernández. Es un seguidor nuestro que es muy especial porque además nos sigue de verdad, que está con nosotros y nos ve todos los programas. Y bueno, ahora está pasando una mala rachita, así que le queremos enviar todo nuestro ánimo, que todo va a salir muy bien y estamos deseando volverle a ver recuperado pronto con nosotros, porque muchas veces viene a visitarnos incluso. Él es un fiel seguidor de la pasión, así que desde aquí nuestro más enorme abrazo y que te recuperes pronto. Nos sigue además en Reyes Magos, en Semana Santa, en Feria de Abril, en Rocío, en Corpus, en todo porque ama las tradiciones. Y lo que hay que decirle es que puede estar muy tranquilo. Que pase lo que pase, se decida lo que se decida. Y ya nosotros vamos a estar, como ya hemos decidido y ya has desvelado, Víctor, que el 5 de enero vamos a estar con la llegada de su Majestad de los Reyes de Oriente a nuestra ciudad, del mano de Siete Televisión, de la mano también de la excelentísima Atenea de Sevilla. Vamos a estar con una programación especial que, si Dios quiere, pues iremos desvelando a través de nuestras redes sociales de la pasión, que hay que estar muy atentos. Así que José Eduardo y todas las personas que siguen Siete Televisión, que siguen la pasión, pueden estar tranquilos, que no vamos a valer del símil, que este año tampoco lo vamos a soltar de la mano. Pues ahora a esta hora de la noche quiero Twitter y quiero nombre del ganador. Estad atento por si te tocó el lote de inciensos en el cautivo de Carmona. Dale, Ana. Pues la semana pasada la pregunta que lanzábamos era, nos tenían que decir, el día, el mes y el año en que se celebró el primer beso a manos en honor a la Esperanza Macarena. La respuesta correcta era el 18 de diciembre de 1925 y el ganador ha sido Alberto Otero. Así que para él va un lote de productos de incienso en el cautivo. Gracias a todos por participar. Y quiero recordar que la noche de hoy estamos preguntando desde qué templo realizó la hermandad de Jesús Despojado su primera salida procesional y en qué año ocurrió. Esa es la pregunta que estamos lanzando hoy para el lote de productos de incienso en el cautivo, que nos están respondiendo mucho, además de la pregunta que lanzábamos de opinión sobre si las autoridades deberían o no ya anunciar la suspensión de los desfiles procesionales en Semana Santa. Ha sido, Manolo, un fin de semana muy importante en Sevilla. Mucho. Especial, distinto, pero muy importante. Sí, era distinto, especial, pero además nos ha dejado imágenes maravillosas. Era el fin de semana que todos esperábamos, que era el fin de semana de las esperanzas. Hemos estado viviendo estampas maravillosas. Incluso, bueno, muchísimos públicos se han acercado a los distintos templos a visitar a ese acto de veneración en las distintas hermandades y no hemos visto ninguno vacío. Al contrario, estampas hermosas. Eso me gustaría a mí destacar, Manolo. El comportamiento ejemplar de nuestras hermandades y, por supuesto, de todos los fieles, todos los devotos y todos los hermanos que se han acercado hasta los besamanos o veneraciones o actos reverenciales, como también lo ha denominado la hermandad de la Macarena, que han cumplido escrupulosamente las distancias de seguridad, ya no solo por parte de las hermandades, sino las propias personas que ya tenemos hecha la idea de que hay que tener esa distancia, de que hay que mantener esos requisitos hoy día que son indispensables para cualquier acto y quitando algún momento puntual, yo creo que ha sido de sombrerazo para Sevilla en un fin de semana que yo creo que es esperado todo el mundo, como es la fiesta de la expectación, una semanita antes de que nazca el niño Jesús y nos ha dejado imágenes bellísimas, yo creo que en todos los templos. Bueno, pues abre el corazón y mira esto y disfrútalo. Te va a contar Ana Anterría aquello de que diciembre se coló de nuevo en nuestras vidas. Diciembre se coló de nuevo en nuestras vidas casi sin darnos cuenta y es que este año ha precipitado todo al suelo y dejado un vacío que jamás había pesado tanto y cómo iban a dejarnos solos nuestras esperanzas. Llegaron sus días y María, en esta bonita advocación, se acercó a nosotros. En la calle Pureza, las puertas de la capilla de los marineros se abrieron al mundo para irradiar la luz que guarda dentro. La Virgen de la Esperanza de Triana se mostraba bellísima, ataviada con la salla bordada por Olmo en 1918, con diseño de José Recio del Rivero, la misma que lució el día de su coronación en 1984. También portó la presea de oro con la que fue coronada, el manto del taller de Caro de 1994 y la toca que realizasen las hermanas Martín Cruz en 1965. La imagen se elevaba en su peana de salida del taller de Villarreal de 1962. Así de hermosa miraba a la cara a los fieles que acudieron a rezar a la dolorosa trianera. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la Basílica de la Macarena dio un impulso al corazón con la esperanza de cerca. La Virgen se situó más adelantada de lo habitual, hacia el centro de la Basílica. Ella sola, sin más elementos, en una estampa inédita que permitía observarla en todos sus ángulos. Era la primera vez que en un acto como este los devotos podían rodear a la imagen. Lucía la Macarena, el manto de tisú de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de 1930 y la recién restaurada salla de la coronación de las hermanas Martín Cruz de 1964. A ambos lados y como único aderezo, la corporación había colocado unas credencias de plata de ley, obra de Fernando Marmolejo y las jarras de plata. Se vivieron así momentos únicos, como cada año, aunque este de una forma muy diferente, especial. Cuánto bien habrá regalado la Virgen estos días de necesidad. En la Basílica de María Auxiliadora, una espectacular esperanza de la Trinidad, recibía a su gente en el altar mayor, a los pies de la Virgen, que da nombre al templo. Presidiendo la estancia, llenándola, hizo gala de su enorme hermosura. Estrenaba manto, un regalo de un grupo de hermanos y devotos por el Bicentenario de su hechura. Una joya de tisú de oro verde con bordados en oro, realizada en el taller de Charo Bernardino, con diseño de Javier Sánchez de los Reyes. Así de bien le quedaba su nueva pieza. En el montaje del acto de veneración, la corporación colocó a modo de marco de la idílica estampa, los varales bambalinas y techo del palio de la esperanza. De alguna forma estuvo presente la escenografía y el joyero que la corporación pone en la calle y que tanto añoramos del Sábado Santo. Llegábamos al templo de San Roque y así encontrábamos a la dulce Virgen de Gracia y Esperanza, como si esperándonos hubiera andado todo este tiempo. Delante de ella, todo se calma. Su preciosa cara de niña nos miraba al pasar. Sus ojos, su piel y sus labios hablaban de Dios. La dolorosa lucía para sus días especiales, salla blanca bordada en oro, encaje en color crema para el tocado, el manto de salida de Esperanza Elena Caro de 1966 y toca de sobremanto, más reina que nunca portaba su corona de oro. A su alrededor, enmarcándola, acompañaban los varales y bambalinas del palio, velas y jarras con ramos de flores, un sublime montaje que remataba un dosel dorado y al fondo la cortina en color burdeos. Cuánta paz y cuánta plenitud salían con nosotros por las puertas de la parroquia al despedirnos de la Virgen de San Roque, una visita imprescindible. Y de nuevo en Triana, la O. Surcando las aguas de la calle Castilla, escuchábamos el eco de sus palabras al fondo. Al llegar, la Virgen esperaba a los devotos como el parto, arrebatadora, personal, sevillana. La Virgen en este tiempo de rezo de las antífonas mayores de Adviento, las antífonas de la O, que se pronuncian desde el día 17 al 23 de diciembre, que acompañan en estos días de expectación del parto y preparan para el nacimiento del Redentor. Oh sabiduría, oh Señor poderoso, oh raíz, oh llave, oh oriente, oh rey, oh Dios con nosotros. La dolorosa trianera se mostraba al mundo en primera plana, como madre fuerte, sagrado vientre que acunó a la salvación. María Santísima de la O se acercó a nosotros desde el altar mayor de la parroquia, ataviada con el manto de salida elaborado por Guillermo Carrasquilla, salla blanca bordada en oro, tocado de mantilla y toca de sobremanto. Portó la corona que tallara Juan Borrero para su coronación canónica. Con elegancia trabajó el montaje y la hermandad. Como siempre, la imagen estuvo flanqueada por candelabros y jarrones y un acertado exhorno floral. Tras ella un dosel con los respiraderos del palio, dos ángeles de plata y dos jarras. Fantástico gusto derrocha la corporación de la queridísima calle Castilla que cuida con mimo a su madre de la O. María, la hebrea Virgen del Sol, aguardaba en la parroquia de San Diego de Alcalá, en el barrio del Plantinar. Y es que, ataviada de hebrea, nos recibía a la dolorosa en su altar de veneración, a los pies del Santo Cristo Varón de Dolores, bajo la atenta mirada de María Magdalena y San Juan Evangelista, quienes fielmente acompañan cada sábado santo a la imagen en su paso de palio. El rostro compungido de la Virgen, su mirada gacha y su belleza serena se pudieron contemplar de cerca en esta fecha marcada en el calendario. Su madurez no evita que caigan las lágrimas por sus limpias mejillas. Mirando al suelo que hemos pisado, buscaba el consuelo que entre todos hemos podido darle a nuestra manera. Sobre su peana, la talla estuvo flanqueada por dos jarras de plata y flores de pascua. Un altar sencillo, para un culto público que no necesita mayor aderezo. El devoto y la Virgen, nada más hacía falta. En estos días de nostalgia, extraños, de recuerdos lejanos y preocupación, no faltó nuestra madre. Ellas han recibido veneración, pero más aún han ofrecido. Ellas nos dan la vida, y así ha sido. Lo han vuelto a hacer, como siempre, nunca fallan. En los días de expectación, bajaron del cielo las esperanzas. Y a ti que no te falte la esperanza, qué hermoso fin de semana este, pero compañeros, qué distinto, qué extraño con respecto a años anteriores. Ha sido diferente, sobre todo porque no podíamos palpar la encarnadura de nuestras esperanzas, pero bueno, en cierta forma nos han aliviado ese peso que teníamos, por lo menos hemos podido acercarnos a ella, que nos ha valido de mucho. Desde luego que nos hemos llevado muchas emociones de este fin de semana. Yo creo que el fin de la semana de las esperanzas siempre es un fin de semana esperado. Además, el mal tiempo que hizo el sábado no impidió que fueran mucho las personas y los devotos que se acercaran a los templos. Y por supuesto, yo creo que hay que ir, aunque estemos en la situación en la que estemos, hay que acercarse, porque aunque no vayamos al besamano, hay que estar con las hermandades, con las cofradías, y hay que estar en esos actos de veneración que realmente, aunque no se dé ese beso que se da habitualmente, pero hay que estar allí. Y vimos estampas maravillosas, porque en la imaginación de la preostía de las hermandades, pues hemos visto, como está viendo, que han sido maravillosos los montajes que han hecho en todas las iglesias. Un apunte musical, Manolo, muy hermoso el detalle de la banda de las tres caídas en la capilla de los marineros. Por supuesto. La verdad que... Parte de la banda tocándola la esperanza. La banda de la esperanza de Triana, pues... La banda del sol también tocó. Tocó en la candela de la O, en la virgen del sol también, estos días, con su sección de clarines, totalmente todo con sus medidas de seguridad, totalmente con sus distintos permisos. Y además, bueno, pues era una entrevista que estaba haciendo... Esa es una entrevista, no, un programa que hizo la hermandad de la esperanza de Triana para ese día tan importante para la hermandad de la calle Pureza. Y bueno, pues realmente esa parte, esa sesión de la banda de Conecta y Tambor, las tres caídas, que se presentó allí y bueno, por las nanas, ¿no? Que es mejor que tocar de las nanas a las que manda allí, no a la madre capitana. Y qué bonito además el hecho también de la macarena, cómo montaron la veneración de manera que tú podías rodearla. Estabas más adelantadas. Estabas más adelantadas y tú podías rodearla y verla desde todos los ángulos, ¿no? Eso fue precioso. Pero bueno, verlas a todas siempre es hermoso. Pero es verdad que han hecho como, han intentado, pues hacer alguna novedad, ¿no? Exactamente, ya que no podíamos darle el beso, pues por lo menos que algo nos dejara hacer nuevo, digamos, de una forma... Más adelantadas, como la esperanza macarena o la esperanza de Triana en la peana de salida, nada habitual para un beso a mano. O verla, evidentemente, sin su brazo extendido hacia adelante para ser besado, sino colocada con el pañuelo. Yo creo que ha sido un fin de semana histórico, ¿no? Como está siendo histórico este año y siempre recordaremos, esperemos que el beso a manos de las esperanzas del año 2020 como el único de la pandemia y que podamos besar la mano de nuestras vírgenes el año que viene. Y, por supuesto, podamos oír el pregón de nuestro compañero Mario Daza que tenía que haber sido la pasada semana y estamos deseando de escucharlo. Me apunta al compañero José con acierto, creo yo, que qué manía de muchas personas de descubrir rápidamente por telefonía móvil el montaje de algunas cosas que son sorpresas y rápidamente hacer una foto y como que revientanla. Y desvelarlo, ¿no? Y desvelarlo. Así porque sí. Y entonces no dejan que los hermanos se encuentren con la sorpresa que han preparado. Y sin calidad ninguna las fotografías. Claro, por otra parte, hermanos suyos lo han preparado. Con los fotógrafos, además de una calidad que tenemos y ya es rara es la hermandad que no tiene algún colaborador hermano o algún fotógrafo amigo que hace fotografías maravillosas y siempre se queda, ¿no? Ese gusanillo de ser los primeros de ir a las siete de la mañana. Creo que tampoco vale de mucho. No ser los primeros tampoco vale de mucho si además no tienen calidad la fotografía. No, de ser los primeros por la mañana una vez que se abre el templo de llegar los primeros y encontrar la sorpresa. Pero las hermandades cada vez más estamos viendo que tienen como si fuera un gabinete de prensa que te manda cómo queda ese montaje antes de que se abran las puertas de los templos y que todo el mundo sepa cómo va a quedar en las páginas oficiales de las hermandades cómo va a estar montada y cómo nos vamos a encontrar la imagen cuando se abran las puertas del templo. Bueno, el único compañero que aún hasta ahora de la noche no ha podido felicitarme por el Cristo de la Corona es José Manuel Peña. Habrás escuchado la pasión que han designado el Cristo de la Corona para que presida el Viacruz y las hermandades. Lo tengo aquí, ¿eh? La noticia. Lo vimos anoche en directo también en Cruz de Guía. Fíjate, nos cogió la sorpresa. ¿Estaba de alegría o no? Me ha dado muchísima alegría. Además, yo creo que es más que merecido y es algo que hacía tiempo, ¿no? Que se debería de haber dado a conocer y creo que no había otra imagen mejor. Es una imagen que pertenece a la nómina de hermandades de penitencia. Estaba en la seo hispalense. Es una talla yo creo que de una calidad excelente, dulce, que nos lleva al recogimiento de la meditación del piadoso acto. Yo creo que tenía todos los requisitos para estar y yo creo que el consejo lo ha decidido bien. Después habrá que ver cómo se hace en el interior del templo, las andas, las distancias de seguridad, dónde se va a rezar cada una de las estaciones. Pero felicito, felicito a la hermandad de la corona a la que tú perteneces y allí estaremos, esperemos que también con 7 Televisión el día 22 de febrero. A ver, la punta al cierre, la ropa, Manolo y Ana, a ver, venimos bien vestidos. Yo, por ejemplo, nosotros vinimos con Hopper Taylor que hay que aprovechar que en esta fecha también tienen descuentos de Navidad hay que acercarse, tienen cositas nuevas y además de muy buena calidad, de muy cosas, porque te quedas muy bien, Víctor, en ese sentido, tienen chalecos, tienen cardigan, trajes. Tú te estás quedando muy delegado, Manolo. Yo es que estoy en ello, Víctor, estamos en ello, estamos en la lucha. Ana, tú... Yo también me estoy quedando muy delegado. Tú estabas ya. Estoy en ello, estoy en ello. Pero ¿de dónde vienes vestida? Pues mira, este vestido tan precioso es de Javier Jiménez Costura que está en la calle Rosario número 16 y también tienen descuentos estas Navidades para los regalos de un 20% en toda la colección. Así que acércate a la calle Rosario número 16, Javier Jiménez Costura. Sí, tomamos nota. Peñita, ¿qué? Nos han mandado este cartel, este magnífico cartel de Jonathan Sánchez Aguilera de la Virgen... A ver si te puedo ayudar. A ver si te puedo ayudar un poquito. De la Virgen de las Angustias de Alcalá de Río, 50 aniversario de la coronación proclamada canonica de la Virgen de las Angustias de Alcalá de Río. Fantástico cartel que nosotros pues aquí enseñamos que se va a cumplir el próximo año 2021. Peña Sutil, gracias por todo. Gracias a ti, hasta el próximo martes que estaremos en directo aquí. Último programa de la pasión del año. Por lo tanto, feliz Navidad, el próximo martes os felicito el año. Venga, Manolo, gracias por todo. A ti siempre, y feliz Navidad. Y feliz Navidad y el martes que viene venimos. El martes que viene estaremos aquí con sorpresas, por supuesto que sí. Y el martes siguiente también estaremos aquí porque es una de las grandes visitas y esperadas por todos. De la esperanza además también. es que los martes son muy especiales. O sea, regresamos el martes. El martes nos vemos. Feliz Navidad a todos, perfecto. Y daremos también el nombre del ganador del concurso. Al cierre ya definitivo, vamos a desearte que pases una noche buena, a ser posible en familia con toda la familia que pueda ser. Que seas muy feliz, pero sobre todo que tengas salud. Mira, hoy arrancamos con los compañeros. Yo quiero agradecer a los compañeros el esfuerzo que han hecho, especialmente hoy, para que tú vivieras la lotería de Navidad. Hay compañeros como Josema, que lo he cogido como ejemplo, pero cada uno en su vida tiene lo suyo. Josema hoy llegará a casa y seguramente no haya podido ver en todo el día la cara de su hija. Se dice pronto, pero es un día sin ella. ¿A que sí, Josema? Pues vamos a desearte a ti, a tu mujer y a tu hija y a todos vosotros, compañeros, básicamente salud. Porque de eso se trata. Salud para vivirlo, salud para contarlo, salud para amar a la ciudad más hermosa del mundo. Feliz Navidad. Gracias por todo. Sean felices. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!